Bueno, arrancamos. Están faltando vicepresidentes, ya van a venir, supongo. Gracias a todos por venir. Buenas tardes. Los convoqué hoy a esta conferencia de prensa por dos motivos. En primer lugar, quería informarles que en el día de hoy estamos presentando la renuncia a nuestros cargos efectivas desde el 10 de diciembre. En la mayoría de los países del mundo, el mandato de las autoridades de los bancos centrales no coincide con la duración de los mandatos presidenciales. Esto permite que haya una continuidad de la política monetaria, independientemente de los resultados electorales. Este diseño institucional es uno de los elementos importantes que ha contribuido a que la mayoría de los países del mundo puedan vivir desde hace tiempo con baja inflación. En nuestro país, más allá de que la ley así lo establece, esto no sucede. La tradición en Argentina es que al elegirse un nuevo gobierno, este designe también a nuevas autoridades en el Banco Central. Subyacente a esta tradición, creo que se encuentra algo que ya he mencionado varias veces. La falta de un consenso básico acerca de la importancia de construir una moneda sana y especialmente acerca de cómo lograrlo. Bueno, ahí está. Ya dije que estábamos presentando hoy nuestra renuncia a partir del 10 de diciembre. Quizá una de las frustraciones de esta experiencia liderando el Banco Central es no haber logrado avanzar significativamente en construir este consenso acerca de la importancia de construir una moneda sana y cuál es el mejor camino para lograrlo. Deseo que las futuras autoridades logren hacerlo y rompan así con esta tradición. En este contexto, considero que nuestra renuncia allana el camino para que el presidente electo cuente con absoluta libertad para designar a quienes crea adecuado para implementar su plan económico, incluyendo su política monetaria y cambiaria. Desde ya, como dije el primer día después de la elección, quienes él designen contarán con nuestra total colaboración en la transición. Quiero agradecer al presidente Mauricio Macri por la confianza puesta en nosotros para desempeñar estos cargos. Quiero también hacer público mi reconocimiento a los directores que me han acompañado durante este año, así como a todo el personal del Banco por su compromiso y su trabajo en este periodo que ha sido tan complejo. El segundo motivo de esta conferencia es hacer un breve análisis de la situación actual de la economía argentina y de este año y algo más de dos meses en los que he conducido el Banco Central. Sé que no han sido tiempos fáciles para los argentinos. Nuestra economía sigue en recesión, la inflación se ha elevado y vivimos meses de fuerte volatilidad financiera. Producto de circunstancias adversas y errores cometidos, los resultados económicos están, sin duda, por debajo de lo esperado. Lamentablemente, en nuestro país, esto ha sido la regla y no una excepción. Los argentinos llevamos ya muchos años sin poder resolver los problemas que afectan nuestra economía. Algunos datos lo ilustran claramente. Si tomamos los últimos ocho años, es decir, los últimos dos periodos presidenciales, y comparamos el crecimiento promedio de Argentina con el de los países de la región, nuestro país está en el podio de los países que menos crecieron. Esto es válido tanto para los primeros cuatro años de este periodo como para los últimos cuatro. Si miramos la inflación, mismo resultado. Argentina en el podio de los países que tuvieron mayores aumentos de precios. Son años y años ya de desencantos económicos. ¿Podemos los argentinos dar vuelta a esta situación? Aún en un contexto complejo como el actual, hay algunos elementos que permiten creer que esta situación puede comenzar a revertirse. En primer lugar, se han corregido algunos importantes desbalances que nuestra economía arrastraba desde hace años. Estamos muy cerca de lograr el equilibrio fiscal y externo. Este año, el déficit fiscal primario será de aproximadamente 0,5% del PIB y el déficit externo de menos de 1% del PIB. Quizás haber restablecido estos equilibrios sea el mayor logro de este gobierno en el área económica. Decir que avanzamos al haber corregido estos desequilibrios no implica desconocer que estamos atravesando una recesión con alta inflación que se inició hace más de un año y medio. Sin embargo, enfatizo la importancia de estar alcanzando el equilibrio fiscal y el equilibrio externo, ya que su ausencia, combinación de condiciones preexistentes y demora en corregirlas, fue la causa principal de la crisis que atravesamos en este último año y medio. Consolidar los equilibrios gemelos resulta clave para evitar que periodos como este se repitan y para que de una vez por todas logremos crecer en forma sostenida. Quiero detenerme un momento en la calidad del equilibrio fiscal. No es indistinto para la productividad y la competitividad de una economía la forma en que se alcanza el equilibrio fiscal. Déjenme dar un ejemplo. Una economía en donde se financia gasto improductivo con impuestos a la innovación será seguramente menos competitiva que una que alcance el equilibrio fiscal sin estas distorsiones. En estos últimos cuatro años, después de más de una década de aumento casi ininterrumpido del gasto público, comenzó a reducirse el peso del mismo en la economía. Entre 2015 y 2019, el gasto primario consolidado bajó de 40,2% del PBI a 33,7%. Debemos seguir haciendo más eficiente el gasto público para construir una economía más productiva y con equilibrio fiscal. Un segundo elemento que puede ayudar a dar vuelta años de desencantos económicos es que el Banco Central cuenta con más reservas internacionales y menos pasivos remunerados y monetarios. El Banco Central tiene en este momento casi el doble de las reservas internacionales brutas que las existentes en diciembre de 2015 y un múltiplo aún mucho mayor de reservas netas. Los pasivos remunerados del Banco Central, ahora compuestos principalmente por LELIC y PASES, se han reducido sustancialmente en términos del PBI. Son menos de la mitad del máximo que alcanzaron a mediados de 2018 y están por debajo del nivel que tenían a fines de 2015. Está claro, como dije, que los resultados en términos de inflación no han sido los deseados. Pero la política monetaria prudente que llevamos a cabo deja un punto de partida que puede ser aprovechado por el gobierno entrante para el lanzamiento de un plan antiinflacionario. La política de crecimiento cero de la base monetaria implementada durante casi un año ha eliminado buena parte del exceso de liquidez que había en nuestra economía. La política monetaria prudente también se vio reflejada en las tasas de interés reales positivas que recibieron los arristas casi ininterrumpidamente durante el último año. Mantener una tasa de interés real positiva es clave para fomentar el ahorro en nuestra moneda cuidando a los arristas. La tasa real positiva y la corrección de los excesos de liquidez preexistentes han permitido que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se mantenga en niveles relativamente bajos. Como vemos, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue está en algo así como 5%. En este momento es algo más alta para la diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial. Como dije muchas veces, el control de cambios permite algo más de flexibilidad en la política monetaria. Pero esto, como todo, tiene sus límites. Ningún control de cambios puede reemplazar a una política monetaria consistente. También ayuda a mantener la brecha en niveles acotados, que el tipo de cambio real está en niveles competitivos. Entonces, el control de capitales no es hoy una herramienta para mantener un tipo de cambio artificial. Por el contrario, el tipo de cambio real actual es consistente con un importante superávit comercial. Viendo que el nivel de la brecha cambiaria es acotado y que el tipo de cambio es competitivo, es válido preguntarse por qué fue necesario introducir el control de capitales. Tuvimos que hacerlo para proteger a la economía real, que todavía estaba débil, de la volatilidad financiera. La ausencia de consensos políticos sobre principios económicos básicos generó durante el proceso electoral una fuerte salida de los activos argentinos. Para ilustrar el efecto que esta falta de consensos puede generar en la economía, basta con analizar la reacción de los mercados luego de las PASO. El mismo 12 de agosto, en un par de horas, se triplicó el riesgo país. Las empresas argentinas cotizantes en bolsa perdieron la mitad de su valor. Y el tipo de cambio se depreció más de 20%. Esta incertidumbre continuó durante todo el periodo electoral. He rescatado recién la importancia de haber corregido los desequilibrios fiscal y externos, de haber aumentado las reservas y reducido los pasivos remunerados del Banco Central, de haber casi eliminado el exceso de pesos en nuestra economía, de cuidar a los ristas con tasas de interés real positivas, y de haber eliminado las distorsiones en los precios relativos, que permiten que ahora nuestra economía sea más competitiva. Sin embargo, ello no implica desconocer que el contexto actual es complejo y que hay grandes desafíos por delante. El contexto actual es complejo porque, como ya dije, llevamos más de un año y medio en recesión, la inflación ha subido y la volatilidad financiera ha sido muy alta. El gobierno entrante enfrentará desafíos importantes. Consolidar el sendero hacia el equilibrio fiscal intertemporal, reperfilar la deuda pública, renegociar con el Fondo Monetario, son algunos de estos desafíos en el corto plazo. Está claro que esto no es una tarea sencilla. Finalmente, espero que los argentinos podamos seguir avanzando en la construcción de consensos económicos básicos. Consolidar, como dije, el equilibrio fiscal intertemporal, construir una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo. Todos estos consensos económicos que nos gustaría tener, creo, constituyen buenas prácticas a las que deberían apuntar todos los gobiernos, más allá de su color político. Sería un gran paso adelante para nuestro país lograr que la alternancia política no ponga en duda estos principios económicos básicos. Dar este paso constituirá un punto de partida para que nuestro país retome el rumbo del crecimiento sostenido, la baja inflación y la reducción de la pobreza. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Francisco Jueguen, del Diario La Nación. Yo quería preguntarle, Presidente, ¿qué cantidad de reservas netas líquidas le dejan a la próxima gestión en el Banco Central? Muchas gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la pregunta. Contesté esa pregunta ya muchas veces y la respuesta no va a variar hoy. El dato de reservas netas no es público. El dato de reservas brutas sí lo es. Hay estimaciones de analistas, consultores, acerca de las reservas netas. No es muy difícil de construir una estimación deduciendo de las reservas brutas lo que son los depósitos en cuenta corriente de los bancos en el Banco Central y algunos otros elementos. Lo que sí te puedo decir es, como dije recién en la presentación, que el monto de reservas netas que vamos a estar dejando está sustancialmente por encima del que había hace unos años. Gracias. Hola, buenas tardes. Eliana Rashevski de la agencia Reuters. Quisiera preguntarle, bueno, qué siente yéndose del Banco Central cuatro años, bueno, usted no estuvo cuatro años, pero esta gestión cuatro años llegó con un cepo y se va con un nuevo cepo y quizás más estricto del que había en el 2015. ¿Cuál es la sensación que tiene respecto a eso? Y segundo, el gobierno, el presidente electo y muchos referentes económicos de su equipo han criticado la política monetaria hablando del Banco Central y dicen como prueba que, bueno, a la vista está que la inflación no bajó. Si hay una autocrítica respecto a la herramienta utilizada por el banco para frenar la inflación. Sí. En relación al control de cambios, está bien que, digo, aclaremos, estoy como liderando el Banco Central como presidente desde hace un año y dos meses. Tuvimos, como todos saben, que introducir el control de cambios en el marco de una gran incertidumbre política a fines de agosto. Creo que el control de cambios cumplió y está cumpliendo su función, que es la de resguardar las reservas para darle los mayores grados de libertad posibles al próximo gobierno en el diseño e implementación de su política monetaria y cambiaria. Creo que uno de los elementos claves para entender lo que vos preguntabas, Eliana, esto de, bueno, se inició este gobierno con un CEPO, un control de cambios, y termina con un control de cambios, radica en lo que decía recién, la falta de consensos básicos. Cuando esos consensos básicos acerca de algunos principios, consensos políticos, acerca de algunos principios económicos básicos que deben regir una economía no están, los procesos electorales pueden generar mucha incertidumbre. Eso es lo que vimos en los últimos meses. En ese contexto, especialmente, después del resultado de las PASO, juzgamos que era necesario para que la economía pudiera transitar estos meses con el menor daño posible al sector real, era limitar los movimientos de capitales. Y eso hemos hecho. Creo que una de las cosas que nos ha caracterizado, al menos en este último año que estuvimos al frente del Banco Central, ha sido el pragmatismo en la utilización de distintas herramientas de política cambiaria y monetaria. A medida que las circunstancias se van modificando, este Banco Central no ha sido dogmático, ha ido modificando las herramientas que utilizan con el fin siempre de tratar de reducir el daño que los shocks que la economía va recibiendo pueden ocasionar en la economía real. No sé si me falta una parte. Ah, sí. Es... Creo que es un poco pronto para que te pueda hacer una autocrítica completa. Seguro, seguro, sin lugar a duda, cometimos errores. Cuando uno, en un contexto muy volátil, como el que nos tocó vivir este último año y medio, toma decisiones de política económica, muchas veces está tomando decisiones con información limitada, tiene que tomar decisiones rápido en el marco de mucha volatilidad, y en ese contexto seguro se cometen errores. Me gustaría poder tomar un poco de tiempo y un poco de distancia para así hacer una autocrítica, pero seguro hubo errores. Presidente San Luis Patricio, le explico con la agencia Bloomberg. Quisiera preguntar dos cosas. ¿Qué consejos compartirías con el equipo entrante sobre cómo negociar con el Fondo Monetario? No sé si estoy en una posición de dar consejos al equipo entrante. Yo creo que estoy seguro que el presidente electo y su equipo están trabajando en el diseño de un plan económico. Es muy difícil dar consejos sin conocer los detalles del esquema en el que están trabajando, con lo cual preferiría no hacerlo. Lo único que diría es, con el Fondo Monetario siempre hay que tener un poco de paciencia. Tiende a ser muy burocrático. ¿Qué tal? Juan Estranoy Peire de Bae Negocios. Retomo la segunda pregunta de Eliana respecto de la inflación y la política aplicada por el Banco Central. Fuere un año y pocos meses de una política contractiva muy dura, pocas veces vista, y sin embargo el año va a terminar casi seguramente con la inflación más alta desde 1991. ¿Qué falló? ¿Fue la política monetaria correcta? ¿Creen ustedes con el diario del lunes? ¿El libro sigue siendo válido, digamos, la restricción monetaria como mecanismo para bajar la inflación? ¿Cómo lo evalúan hoy? Mira, voy a darte la pregunta, retomo un poco lo que decía y creo que es importante, voy a darles una respuesta un poquito más técnica. Creo que hay dos elementos claves que han dificultado, impedido que la inflación bajara en este año, a pesar de la política monetaria implementada. En un nivel más, ahora te digo los dos elementos, pero en un nivel más fundamental, la clave es que no hay, creo yo, y lo dije alguna vez, esquema monetario o esquema económico que pueda ser exitoso en generar crecimiento, en reducir la inflación, sin que contemos con algunos consensos políticos básicos acerca del mismo. porque estos consensos políticos básicos son los que garantizan su continua implementación en el tiempo. Entonces, yo creo que hay dos elementos claves para bajar la inflación en un país como Argentina. Uno es equilibrio fiscal intertemporal, sin que haya un fuerte compromiso de que, no solo en el presente, como sucedió durante, prácticamente todo este año, no haya financiamiento del Banco Central del Tesoro, como sucedió hasta hace un par de semanas. Sino, cierta expectativa de que eso va a continuar en el tiempo, es muy difícil que una política monetaria pueda anclar las expectativas lo suficiente para que los shocks nominales que la economía va sufriendo no se vean reflejados en la inflación. Creo, lo decía en relación a la política monetaria y a lo que me tocó en este año, pero creo que uno de los elementos que yo creo que hemos fallado en estos cuatro años, pero también si uno mira un periodo más largo, es en construir estos consensos que permitan pensar en, al menos en ciertos principios básicos de la economía que se implementan en forma continua. Entonces, por un lado, decía, y lo resumo, equilibrio fiscal intertemporal es clave para que en un país como Argentina un esquema monetario por más estricto que sea tenga éxito. Dos, la continuidad de las políticas. La continuidad tiene una parte que tiene que ver con los rezagos en la implementación de las políticas, pero otro poco con anclar las expectativas de lo que va a pasar. El ejemplo más claro lo vimos con las elecciones primarias, con las PASO, el salto del tipo de cambio que tuvimos en ese momento tuvo un impacto en precios. No pasó lo mismo a principio de año con el aumento de precio de tarifas. Entonces, cuando se producen estos cambios en precios, en variables nominales, y no está la expectativa de continuidad, eso tiende a ser más difícil anclar las expectativas. Un elemento que es importante, creo, en relación a medir de alguna manera qué pasó con este esquema que implementamos de, como dijiste, una política monetaria muy restrictiva, crecimiento cero de la base monetaria durante casi un año, es ver cómo fue la secuencia mensual de inflación. Lo hice en algunas presentaciones acá. Y fíjate que entre abril y julio tuvimos cuatro meses consecutivos en donde la inflación iba cayendo mes a mes. Si uno mira los datos de alta frecuencia de agosto, apuntaba a que por primera vez en muchos meses la inflación iba a estar por debajo del 2%. Después vino ese salto en el tipo de cambio pospaso que desancló nuevamente las expectativas y los precios. Entonces, yo creo que como dije durante la presentación, estamos atravesando un momento difícil, tenemos una economía que está en recesión, tenemos inflación que es muy alta. Creo que ha habido, como dije, una variedad de razones por las cuales la política monetaria implementada no fue exitosa en este sentido. última pregunta. Hola, quería preguntar de cuánto es la emisión monetaria que se calcula necesaria para diciembre para poder cubrir los gastos típicos del mes porque en estos últimos días estuvieron circulando algunos números de cuánto emitió el Banco Central en concepto de adelantos transitorios, etcétera, pero quisiera tener bien una cifra clara y la otra consulta es si en este periodo entre el 27 de octubre cuando se resolvió la elección presidencial hasta hoy hubo algún contacto, reuniones con los asesores de Fernández que empezaron a preguntar cuáles son los números, existió digamos reuniones, contactos. voy al primero a la primera de tus preguntas la semana pasada el COPOM el Comité de Política Monetaria estableció cuáles son las metas de crecimiento de la base monetaria para diciembre un crecimiento de aproximadamente 10% en la meta de base por supuesto que tiene que ser luego corregida por las intervenciones que haya o que ha habido en el mercado cambiario pero lo que esta meta refleja es lo que esperamos que suceda con la demanda de dinero durante el periodo diciembre así como enero son dos meses en los que tradicionalmente se produce un aumento importante de la demanda de dinero por motivos estacionales las vacaciones es el cobro de la guinaldo y demás las transferencias que el banco central haga al tesoro por lo menos en estos pocos días que quedan van a ser siempre consistentes con el cumplimiento de esta meta de base monetaria que pusimos si uno mira a pesar de que hubo transferencias mira los datos de la base monetaria verá que en los últimos días hemos estado absorbiendo una cantidad muy significativa de pesos a través de PASES y del ELIX a partir del 10 de diciembre para el resto del mes se me hace imposible contestarte porque ya dependerá de las decisiones que vaya tomando el próximo gobierno en relación a si hubo contactos o no no ha habido reuniones si ha habido si he tenido con algunos economistas cercanos al presidente electo algún contacto telefónico por WhatsApp bueno muchas gracias a todos gracias por venir nos veremos gracias gracias